Pobre muchacho cuando llega a la oficina Ay que se pone nerviosita perdida Que los tiburones se la zampan con papitas fridas Y es que se llaman inocentidad enterida Ay pobre niña que has caído del cielo Y desde el limbo caes y bajas a este mundo de lagartas Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Desperta niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear A ti te falta veneno y te sobra corazón Y el plumero se te descantiza Ni cabeza gacha ni palabra breve Métela en el mal saco y échale cerrojo fuerte Como dicen por ahí tus sacadientes No hay mejor remedio contra tiburones A ver mi niña si eres lista y te arrancas A librarte para siempre de esta banda de la barra Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Si vas a llegar a Santa Ana más Desperta niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear A ti te falta veneno y te sobra corazón Y el plumero se te dé cantidad Quien miente, quien te dirá Piensa en ti Las reglas del juego siempre han sido así Ya verás el tiempo al final Pone a cada uno en su lugar Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Desperta niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear A ti te falta veneno y te sobra corazón Y el plumero se te dé cantidad Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor En esta vida hay que saber tapear A ti te falta veneno y te sobra corazón Si vas a llegar a Santa Ana más Desperta niña y baja ya de la barra En esta vida hay que saber torear Ay, vea, mi vea, no me seas inocente Que pa' comerse el pastel hay que encargar bien el diente